¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Un inicio de semana para mí, ayer fue el video del ectómano y bueno, ese ya venía programado, de hecho era para ponerlo el lunes y recuerden que se nos trabaron ahí unos temas, lo tuvimos que lanzar martes y bueno, ya estamos agarrando otra vez el riel. Manual perfecto para decirle a un chairo que su presidente está loco porque no bajó la gasolina en México. De esto vamos a hablar hoy. Creo que es importante de repente, a pesar de la emergencia que tenemos y de este tema de estar muy preocupados por lo que está ocurriendo, yo creo que también llega el momento en que nos metemos, nos metemos, nos metemos y vamos a descuidar temas muy importantes que no se deben de quedar ahí en el anecdotario de la historia de México, como este caso. Yo creo que ese me hace uno de los errores también muy grandes de AMLO, el haberse atrevido a decirle al pueblo de México que él bajó la gasolina. Se me cayó aquí un difusor de la lámpara. Ustedes disculpen. Me estoy penando. Son las 2 de 20 de la mañana. A esta hora estoy grabando en el estudio. AMLO miente. El presidente afirma que él fue quien bajó la gasolina en México. Y bueno, los chairos se han dado vuelo presumiendo. Y bueno, pues todo el mundo a contraatacar, ¿no? Haciéndoles ver la realidad. Pero se ponen necios y bueno, Andrés tiene la culpa por ser tan irresponsable de decir esto. Antes de avanzar, le quiero decir, le quiero platicar nada más un tema. Este video lo grabó el presidente en su gira del fin de semana en México. En Oaxaca, perdón. Esta gasolinera que ustedes están viendo es una gasolinera de Oaxaca. Un expendio de gasolina, una estación de servicio de Pemex concesionada. ¿A quién creen? Nada más ni nada menos que al diputado Juan Vera Carrizal, exdiputado Juan Vera Carrizal, aquel que se registró como candidato del PRI, que se brincó al verde ecologista y que terminó haciendo campaña para AMLO en su campaña. Este es el individuo que está huyendo, que tiene órdenes de aprehensión, ficha roja de Interpol y hay precio por su captura, porque fue el que le echó ácido a la saxofonista de Oaxaca. A esta mujer, María Elena, la saxofonista, la joven que sufrió esta agresión de los sujetos que le echaron ácido y que le desgraciaron la vida, pero que fueron por órdenes de Juan Vera Carrizal. El dueño de la gasolina de donde está AMLO. ¿Qué equipo? De verdad, qué terrible que AMLO tenga un equipo de logística tan pésimo, que no le pueden decir a alguien... Ahí no, presidente, porque esa es la gasolinera del sujeto que trabajó para su campaña y que hoy lo buscan por agredir a la saxofonista. ¿Qué dirá la saxofonista de ver, porque ella sí reconoce la gasolinera, que el presidente está en la gasolinera de su verdugo? De ese nivel. De ese nivel valiéndole madre al machista de López Obrado. Que por cierto, del machista lo vamos a ver en otro video. Bueno, pues esa es la gasolinera, donde hizo su video para tratar de vernos la cara de pendejos a todos los mexicanos, haciéndonos creer que él bajó la gasolina. Vamos a ver el video para entrar al contexto y de inmediato les leo un poquito lo que se maneja en las redes. Esta es noticia de readnoticias.com. El video lo extraemos de las propias redes de AMLO. Ahí lo subieron, ahí se pusieron a presumir algo que no... No es porque ellos lo hicieron. Y sin embargo, bueno, creo que los mexicanos no tenemos conciencia. Nosotros compramos gasolina y tomamos la decisión de bajar el precio. Porque se pudo decir, pude argumentar, yo les ofrecí que no iba a aumentar la gasolina en términos reales. Y he cumplido con eso. No ha aumentado la gasolina desde que estoy en la presidencia. Pude decir eso y crear un impuesto para que siguiera bañando la gasolina 20 pesos. La magna de la premium 21 o 22 pesos. Pero decidí que bajara el precio para que nos ayude a atemperar a que no se sienta tanto la crisis económica. Bueno, tres mentiras. Uno. AMLO no impone los impuestos. Estos se revisan en el Congreso, en un paquete fiscal que revisan las comisiones, que estos huevones no hacen nada, a propuesta de todo un órgano colegiado en el que intervienen hasta gobernadores y sectores de la sociedad hasta que se establece ahí cómo va a ser la recaudación y la política hacendaria de este país. No lo hace AMLO. Aquí digo, puse un impuesto. A ver, no lo pones tú. Esto se va al Congreso. Y el Congreso es el que determina si pasan o no las propuestas de impuestos. Número dos. Dice que no aumentó la gasolina desde que él es presidente. Está más que claro y registrado que hemos sufrido desde el inicio de su gobierno varios gasolinazos. Aquí tenemos un video que no tiene más que unas semanas. Dos videos. Uno donde dice que no pudo con el paquete y el otro de que aumentaron los gasolinesos. El gasolinazo de AMLO. Así le llamamos. Y está perfectamente el registro de cómo se han ido dando los incrementos. Y a este punto solamente quiero agregar. AMLO cree que somos estúpidos por una situación. Por una razón se atreve a decir él. Porque nunca le ha costado a él llenar un tanque de gasolina. Tiene años. Tiene más de 18 años que AMLO no le pone gasolina a un carro. Porque todo el tiempo ha usado el presupuesto de los partidos donde ha estado. Porque la gasolina se la han pagado las oficinas para las que trabajó. La gasolina se la pagaban en el gobierno de la ciudad y tenía el chofer. ¿Se acuerdan? El famoso Nico del del Sur. Bueno, pues Nico era el que llenaba el tanque. Y los tanques eran de 200 mil pesos. ¿Se acuerdan? El desfalco que tenían por todo lo que cobraba Nico al mes. Hoy ¿Usted cree que el presidente saca su cartera para llenar el tanque de gasolina? No, se lo pagamos nosotros entre todos los mexicanos. Que por cierto pasó de Yetta a Suburban y Blindada. Blindada G7 gastan el doble de gasolina las camionetas blindadas por el peso que tienen excedente en los vehículos. de verdad gastan el doble de gasolina las camionetas blindadas. Se lo digo por conocimiento real. Bueno, esa gasolina se la pagamos nosotros. AMLO no tiene idea de que cuando empezó su gobierno costaba un poquito menos de 18 pesos y que como ha ido caminando su gobierno ha ido subiendo hasta llegar arriba de los 20 pesos. Uno es el que llega y ve el cuarto lo llenábamos con 150 pesos cuando él entró. Hoy para conseguir el cuarto en un carro ya no es ni con 200 porque todavía nos la pasamos hasta la casi finales del otro año con 200. Hoy no. Hoy para rebasar o llegar a esa rayita ya se necesitan 250 pesos. AMLO cree que no hay aumentos. vive en un mundo en un México paralelo en otra dimensión. Nunca ha llenado el tanque. Esa es la realidad. Desde ahí se nota. Está como cuando a Peña le preguntaron por el precio de las tortillas. Bueno, por lo menos el otro dijo que ese era un tema de la señora de la casa, ¿no? Pero, bueno, usted sí se atreve a decir que no ha aumentado. Pues es que él nunca ha cargado un tanque de gasolina, pues. yo lo retaría que nos enseñe en sus declaraciones de impuestos cuántas veces ha facturado la gasolina y la ha deducido. Nunca ha pagado la gasolina en su bolsa, por lo menos le digo en más de 20 años. Entonces, tres mentiras básicas. Uno, él no impuso, él no pone los impuestos que aquí lo dijo en el video. Dos, él no logró cumplir su promesa de no aumentar la gasolina. Hubo gasolinazos durante todos estos años y meses que lleva de gobierno. Y tres, él no, él no regula el precio de la gasolina y no logró que se bajara este, en pocas palabras, él no bajó la gasolina en México. Esto es un tema de mercado, es un tema de cómo están afectando el tema de la movilidad, el tema de que la gente tiene menos uso del combustible, que ahorita hay un exceso de producción por la guerra que tienen entre Rusia y Arabia. Y entonces hay varios fenómenos que están obligando a que el combustible pues se tenga que sacar al precio que se tengan que sacar, es una ley del mercado, así se le dice, ley de mercado, hay demasiada oferta, es decir, tienen demasiada gasolina, pero hay poca demanda, la gente no está comprando, pues los mandaron a todos a guardar, los carros se van a quedar guardados más de 40 días en la cochera, nadie va a usar casi ahorita taxis, transporte público, pues va a haber menos cantidad de gasolina. Tres, tres mentiras enormes de Andrés. Se atribuyó la baja del precio de la gasolina, lo que pasó luego de que se desplomó el costo internacional del petróleo. Dijo que a pesar de la caída del precio que nos afecta, tomamos la decisión de reducir el precio, tomaron la decisión de reducir de verdad que Andrés ya está en excesos, de verdad está muy cabrón, muy cabrón, para fortalecer la economía popular. Bueno, si fuera así, yo le voy a dar un, la primer, el primer, este, punto para vencer a un Chairo. ¿Por qué? si es una orden del presidente, ¿por qué no es el mismo precio en todas las gasolineras del país? O sea, el presidente dijo que se baje la gasolina, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no bajaron el precio en todas las gasolineras del país? Es igualita. ¿Por qué unas gasolineras sí, ¿por qué otras no? ¿Por qué de repente anuncian en una gasolinera que estaba baja, la gente va y a las dos horas ya la vuelven a subir? Si él ordenó que se bajara. No se deje, hay que contestarle a los Chairos, hay que contestarles. Hay un dato muy interesante sobre este tema de los precios de la gasolina en México. Que la Profeco, los que nunca trabajan en los inútiles y más en Oaxaca, la Profeco va a las gasolineras ahorita a sancionar porque no se están ajustando a los precios que dictan el mercado internacional. Es decir, que la gasolina de pronto bajó, que podría costar menos, pero no todas las gasolineras están bajando y eso que dio la orden AMLO. Bueno, si el presidente dio una orden y logró bajar las gasolineras en México, ¿por qué la Profeco tiene que ir ahorita a aplicar sanciones? Bueno, ando peor que AMLO, a aplicar sanciones porque no están respetando el precio internacional. Yo creo que AMLO primero debería ponerse de acuerdo con la gente de su gobierno, con sus funcionarios y decirles, oigan, no sea pendejos, o sea, no pueden ir ustedes a sancionar porque en automático me dejan en ridículo con mis mentiras porque si se supone que yo ordené que se bajara la gasolina, ¿por qué demonios tienen que ir ustedes a sancionar gasolinerías? ¿No es una pregunta rara? Bueno, el precio ha bajado y nuevamente, si usted quiere vencer a un Chairo cuando se ponga necio y crea que de verdad Andrés bajó la gasolina, de verdad, yo hace rato escuché una plática de unas señoras y en serio, o sea, necia, y déjenme al presidente, él bajó los combustibles, otra señora diciendo que es todo un científico que está haciendo lo correcto, que lo dejemos, no, 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 de verdad que la gente sigue todavía cerrada. Bueno, a ver, si el presidente ordenó bajar, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dijo en este video? ¿Bajamos los precios de la gasolina? ¿Vamos a mantener estos precios y es probable que baje un poco más? Ajá, ¿cuáles precios? ¿Emitiste algún precio oficial? Porque, por ejemplo, le voy a dar una imagen, déjenme buscarla, este, déjenme buscarla, no, no, ya la perdí quizá, miren esta gasolinera, esta gasolinería, bueno, cuando fue AMLO a hacer este video, esa gasolinera estaba en 16.65 pesos, ahí, ese día, ese día estaba en 16.65 pesos, bueno, la gasolinera del DIF Oaxaca, esta gasolinera le pertenece al DIF, bueno, la concesión la tiene el DIF, del gobierno priista, no morenista, si AMLO ordenó, ¿por qué la gasolinera del DIF del gobierno tiene 16.50? O sea, es más barata que la gasolinera donde AMLO hizo su video, o sea, AMLO dijo que estaba en 16.65 y que ahí se iba a mantener el precio, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué la gasolinera del DIF Oaxaca la tiene todavía más barata? Se puede bajar. ¿Quién decidió que se baja? Pues el mercado, el mercado, no AMLO. Bueno, yo estoy vendiendo gasolina, ¿le gusta este precio? Le voy a dar uno mejor, se lo voy a mejorar, dijeron los que venden las cobijas, ¿no le gusta? Se lo mejoro. Y si no le gusta, le vendo otro. Ahí va. Le voy a mejorar otro precio. Tehuacán, Puebla. 13.85, creo que es el precio más barato que he visto, ¿eh? Creo que es el precio más barato. De hecho, estaba reportado uno de los precios más baratos, una gasolinera en Iztapalapa que causó mucho furor ahí en el Facebook. Pero bueno, no vieron la de Tehuacán. 13.85. La Magna. ¿AMLO lo decidió? No tiene ni idea AMLO de cómo funciona. Hace unas semanas atrás, aquí hay unos videos, dos, uno, donde no pudo con el paquete y hablamos sobre las pérdidas de Pemex y cómo iba a influir en el tema del combustible y cómo iba a dejar de producir gasolina Pemex y la iban a tener que empezar a importar. Y hablamos sobre cómo se iban a comportar los precios. Y el otro video sobre los gasolinazos de AMLO, que realmente sí hay registro de incrementos de los combustibles. aquí hay dos videos en el canal. En aquel momento hablábamos de que el precio de la gasolina real, real, está entre ocho y nueve pesos. Lo dijimos aquí, aquí en RIT les pusimos ese ejemplo, que la gasolina originalmente, sin toda la carga de impuestos que tiene, podría costar ocho o nueve pesos y ya ganaría el gobierno. Y ya ganaría. Yo creo, viendo los precios de Tehuacán y cómo van a ir las cosas del tema de poca movilidad que va a haber en el país, o sea, se va a detener el país, bueno, aunque AMLO diga que se vayan a comer a las fuentes con su familia, se va a detener el país y va a haber menos necesidad de combustible. ¿Se les va a quedar el combustible? No, lo van a tener que sacar barato. ¿A qué precios? Pues a los precios reales, a los precios costos y todavía ganan. Y entonces, en una de esas va a bajar más de esos 13.85 y pudiéramos ver la gasolina en los precios reales, a los nueve pesos, a los diez pesos. Cerrémoslo en diez pesos, aquí lo dijimos en RIT, cerrémoslo en diez para que el gobierno gane y aún así va a ganar. Imagínense, estos son los precios reales. Lo único que sí nos están mostrando con estos ejemplos como el de Tehuacán es que estos son los precios reales. Este es el precio real. Bueno, y puede bajar todavía más, nosotros lo dijimos acá. Cuando pase todo esto, la gasolina va a regresar al precio que lo tenía AMLO con sus gasolinazos, arriba de 21 pesos. ¿Cuánto se está llevando el gobierno? El doble, el doble, que eran cosas que criticaba AMLO y se las criticó a Peña y AMLO no lo mantuvo igual que Peña, lo aumentó. Está comprobado que de los precios que dejó Peña, AMLO ha subido más de dos a tres pesos en los combustibles. Bueno, pues ahí está. si se les ponen los chairos intensos, tienen con qué vencerlos. A mí el precio de 3.85 no me sorprende, de verdad, pienso que va a bajar más. Pienso que va a bajar más. A mí lo que me sorprende es enterarme que hay aeropuerto en Tehuacán. No es mala onda, amigos de Tehuacán, si me están viendo una neta, de verdad, yo no tenía ni idea que tenía aeropuerto en Tehuacán. Eso fue lo que me sorprendió de esta imagen, cuando, bueno, esta nota, cuando me la mandaron, dije, ¡ah, cabrón! O sea, tienen aeropuerto en Tehuacán. Me sorprendió más que el precio de la gasolina. La gasolina va a bajar más. Va a bajar más, lamentablemente. Y cuando digo lamentablemente es porque es el reflejo de que nos está llevando la chingada. Esa es la realidad, ¿eh? Si nos estuviera yendo re bien, la gasolina estuviera cara como ha estado. Pero nos está yendo, nos va a ir a, nos vamos a ir al hoyo entre bichos, guerra de combustibles y que Andrés se la pase cerrando negocios e inversiones como lo de la cervecera, nos vamos a ir al fondo y sin protección porque ya se gastaron el fondo de emergencia. Sin protección aparte, sin red a la caída. Y todos esos precios va a ver usted cómo van a estar. Bueno, no es mal plan para mis amigos de Tehuacán. Me gusta mucho Tehuacán. A mí me sorprendió porque yo ahora tengo a dos horas Tehuacán y de pronto cuando queremos ir vamos a desayunar vamos a Tehuacán, vamos a pasarnos el día de Tehuacán y nos vamos a Tehuacán y la tenemos muy muy cerca. Entonces por eso me da mucha risa que tiene aeropuerto. Pero pues por por carrilla, no, no, de verdad Tehuacán me gusta mucho y les recomiendo Tehuacán. Tiene unas cosas muy interesantes. Un pueblo fundado por los alemanes y todavía encuentro unos restaurantes no sé ahorita cerrados seguramente donde todavía se come la salchicha genuina alemana. Bueno, vamos a rezar ese fue ahí para que no se me enojen la gente de Tehuacán. No, no, de corazón de verdad me gusta Tehuacán. Finalmente para cerrar con este tema finalmente creo que una de las cosas que vencen pero así formidable a lo descarado que se vio Andrés diciéndonos una mentira es lo siguiente. Cuando los chayos les preguntan a ustedes y les presuman que el presidente fue el que bajó los combustibles en México díganle que sí que AMLO es tan chingón que no nomás logró eso también logró bajar los precios en el mundo. Díganselos o sea no, no, no nada más bajó los precios en ¿cómo se llama? en México también lo hizo en el mundo mire en Estados Unidos de 17 a 51 a 52 en Canadá de 20 a 17 en Italia en España en Corea en Panamá en Japón en todo el mundo ha bajado la gasolina en todo el mundo ha disminuido el precio de la gasolina entonces pues ahí está la realidad ahí está la realidad de un una ficción que nos quiere vender AMLO donde nos quiere agarrar de verdad de tarugos haciéndonos creer pero a AMLO se le olvida que el mundo es globalizado que existe el internet y que nos podemos dar cuenta ¿qué precio tienen las gasolinas hoy en día en otros países? ¿que alguien le explique al presidente que nos vamos a entrar en México que su mentira se le va a caer? aquí se nota luego o no o no o aquí también cada presidente la bajó claro que no es el mercado disminuye el precio de gasolinas en todo el mundo la Profeco advierte que los gasolineros no están reflejando las reducciones de los petróleos de los precios internacionales del petróleo la propia Profeco quema al presidente la Profeco dice que los gasolineros ni siquiera están respetando los precios originales que están dictando el mercado a nivel internacional ¿a qué pésimo equipo tiene Andrés? no tiene Andrés es solo es una vara perdida no hay quien le diga y oiga no es para aquí porque lo van a madrear le van a hacer señalamientos no diga eso porque usted no la bajó o explíquelo de tal forma para que después no lo cuestionen y luego se encabrona y se para en la mañanera a decir pues sí porque nada les gusta porque los neoliberales se la pasan los conservadores se pasan chingando cuestionándonos no tú te la pasas cagándola presidente esa es la realidad ese es el problema es de verdad terrible que te atrevas a hacer un video para vernos la cara de imbéciles en el momento en que el país lo que necesita es un presidente con un liderazgo fuerte y no seamos el asmerreír de todo el mundo por las pendejadas que has estado cometiendo que si el bicho es lo que se ve en otros países va a costar muchísimas víctimas en este país en medio de restricciones por la movilidad en todo el mundo a causa del bicho los precios de las gasolinas registran bajas de doble dígito en todo el mundo en Canadá el precio del combustible regular disminuyó 12% entre el 9 y el 16 de marzo ahí se cayó en Estados Unidos bajó casi el 4% en México 3.5 o sea Andrés si Canadá puede bajarlo 12% porque México no otra vez les estoy diciendo los precios reales de la gasolina real real andan entre 8 y 9 pesos y ya poniéndole ahí ganancias y un chorro de cosas que se tienen que pagar a esa gasolina esos son los reales sin las cargas de impuestos que le han acomodado al combustible para que nosotros estemos manteniendo al gobierno esa es la verdad imagínense cómo le va a pegar la gasolina magna el lunes se vendió a 15 39 pero bueno ya vieron el precio de Tehuacán está todavía mucho más abajo el consumo mundial del petróleo cae más y más por efecto de las medidas de confinamiento y la detención de viajes adoptadas para tratar de frenar la propagación del bicho este resumió Stephen Brinock de una organización que se encarga de estar revisando este tema de los precios ahorita le doy su nombre a esta organización tiene inclusive la publicación de los mismos de forma constante que es de donde se extrae esta gráfica que puso el sol de México yo ahorita le doy la organización para que usted lo busque pero bueno pues es es una reacción necesaria el tema de mostrarles a ustedes que lo que el presidente está diciendo es una sobrana mentira porque las gasolinas bajaron en todo el mundo así así los futuros de la gasolina en Estados Unidos el principal consumidor del combustible se dieron ayer 32% y no hay nadie conduciendo no hay negocios no hay nadie que necesite gasolina y no solo eso esto podría emperar mucho comentó Bob Dreiner director de futuros de energía Misujo en Nueva York y bueno se hacen los los expertos y el petróleo sigue cayendo llegó a 15.33 eso de inmediato lo que produce es pérdidas para México nosotros no estamos produciendo la gasolina pero hay demasiada gasolina y poca gente que la compra bueno pues ahí está el tema le digo hay muchas cosas que se oponen a la versión de AMLO la primera es la conciencia la razón digo nadie le cree después de estar viendo el el cómo se está comportando es esta parte de la nota estamos observando también conductas muy chistositas como que tres días bajan el precio a como es y luego lo vuelven a subir ya que va la gente a buscar el combustible eso dijo el de la profe pues debería si fuera una orden del presidente como lo dijo en el vídeo pues debería haber un precio estándar en todo México así o el o el gobierno debería decir este es el precio base y a partir de ahí lo que le cobran en cada gasolina ya es usted lo que decida pagar pero que emitiera el gobierno el precio base no no lo hace porque hay un un libre mercado está liberado el precio del combustible y él no tiene que ver en nada como gobierno puede hacer mucho sí claro pero no lo está haciendo porque no está incentivando el mercado no hay el crecimiento del país está de la chingada no tenemos otra vez como le digo una red de que nos sostenga en esta caída vertiginosa que está dando de los precios mundiales y que la economía de México se está yendo al fondo porque simplemente se están gastando los fondos con que este país se defendía cada vez que había contingencias estamos a nada de acabarnos ese fondo y apenas viene lo duro apenas viene lo duro yo finalmente yo le voy a dar un consejo le voy a dar un consejo muy muy importante cargue su tanque llénelo cada vez que pero trate de ahorrar lo más que pueda si a propósito de va a haber una no movilización no movilidad pues aproveche para ahorrar aprovecha para ahorrar porque lo que se viene es un tema muy difícil inflaciones falta de empleo falta de dinero circulando el gobierno sin dinero imagínese si se mantiene de los impuestos que le han puesto a la gasolina estos precios no van a tener ni siquiera para el regreso y tener un regreso rápido pues ¿por qué cree que no autorizaron la iniciativa esta de darles incentivos a los este a la gente ahorita que lo va a requerir el gobierno no se va a aventar boletos así no se va a aventar porque simplemente no tiene con qué sostenerlo bueno pues yo los dejo este video ya se hizo muy largo ahí están los precios ahí los tienen pantalla la gasolina finalmente no es un tema que decida AMLO es un tema de índole mundial se comportan los mercados la oferta y la demanda es una ley es una ley del mercado la oferta y la demanda hay demasiada oferta hay poca demanda los precios se bajan cuando todo mundo compra y hay es como lo del papel de baño hoy este papel de baño vale 400 veces su valor porque ya no hay papel porque todo el mundo salió como histórico a comprar papel ahorita nadie compra gasolina la gasolina baja aquí y en todo el mundo así que AMLO eres un chingón bajaste el precio presidente de todo el mundo no más de las gasolinas en el país bueno yo les quiero agradecer ya hice muy largo este video voy a aprovechar que se quedó este video largo nada más para dos puntos muy claros primero agradecerles por la entrevista que le hicimos al hectómano y que ustedes nos ayudaron a compartir de verdad lo valoramos mucho es este es es un fenómeno diferente el haber abierto aquí el espacio para el hectómano creo que son gentes que están haciendo un trabajo que se respeta yo lo malo único que lamento leí algunos comentarios en el canal del hectómano no se me calienten tranquilos tranquilos y no le contestes nunca nada a ellos y no hables no les digas por qué tienes que estar ocultando tu rostro no des tus datos no des informaciones no se me calienten tranquilos tranquilos lo hicimos con todo el respeto al trabajo del hectómano se nos hace muy interesante lo que está haciendo nos llamaba la atención al inicio su imagen nos daba inclusive lo que he dicho y yo se lo dije al hectómano al principio hasta yo desconfiaba decía este cuate como no enseña el rostro no sabemos de dónde viene quién pero después te das cuenta que si es parte de es parte de su personalidad de su personaje de que con eso han causado también ser atractivo y bueno y cuida cuida su personalidad si no es tan fácil no crea que de repente no me da temor que vayan a tomar represalias por estar haciendo estos videos de frente a veces me gustaría estar detrás de una máscara como el hectómano bueno escogí este rol y lo hago mis respetos para el hectómano él es muy duro en sus comentarios muy duro que la máscara le sirva y eso necesita porque también son muy agresivos del otro lado los youtubers que hacen contenido con proselitismo en favor de hambre así que de verdad fue de corazón fue con el pleno respeto al trabajo de él con mi admiración a su valor y no se calienten de verdad creo que y considero que las preguntas que se le hicieron era necesaria hacerlas si no iba a ser una entrevista muy estéril muy de te alabo te alabo te alabo no creo que tenemos que entrevistar al personaje y tratar de que aquí donde hay gente que razona que no se pone loca se le preguntara por qué esa imagen que aquí se le preguntara cómo se financia para hacer sus videos que aquí se le preguntara qué haría si le hablaba Andrés negociaría con él qué haría si hay alguien detrás de él y aquí se le preguntaron muchas otras cosas creo que es el foro perfecto porque a Electómano le dio toda la libertad de contestar tranquilo porque no tenía una persona que enfrente lo iba a estar cuestionando para atacarlo sino al contrario frente a él había una persona que respeta su trabajo y que sabe que era un buen momento para tocar esos temas a él le han hecho unos videos donde lo han atacado y lo han acusado inclusive de acosador sexual y ahí hay una mujer que hace acusaciones muy directas a Electómano y me queda muy claro que no son los tribunales yo siempre he dicho cuando tú vas a acusar sobre una situación las redes sociales son un instrumento de denuncia pero deben de ser una denuncia acompañada de un sustento presenté la denuncia en tal y no me hacen caso y por eso hoy en las redes sociales lo denuncio pero ya tienes la denuncia presentada ya tienes pruebas ya fuiste pero que un día te levantes y acuses a alguien en un video en redes sociales a mí se me hace muy grave muy grave porque no ocupas los canales necesarios para darle validez a tu denuncia y esos son temas que se tenían que tocar con Electómano que le sirven a él perfecto para poder de una vez aclarar poner muchos temas en la mesa y le repito y que no esté alguien cuestionando pero con intenciones de atacar así que no se calienten tranquilos todo fue en el buen ánimo y aclaro otra cosa más yo le mandé las preguntas a Electómano bueno no yo Vale Vale le mandó las preguntas le dije cruzas a las Electómano si él se siente incómodo con alguna pregunta que nos lo diga tampoco lo voy a poner en riesgo no se opuso a ninguna todas y con toda la libertad contestó así que tampoco hubo aquí una gandalla de que Electómano no tuvo oportunidad de saber que le íbamos a preguntar creo que lo revisó rápido dijo adelante yo no tengo bronca no voy a ocultar nada la entrevista es muy rara lo único que sí nos pidió no podía ser tan así tan directo porque el problema es el procesador de voz que ocupa entonces teníamos que hacer ahí unos juegos técnicos para poderle declarar un pequeño espacio en lo que se switchaba se abría o sea sí fue un poco complicado por el tema de su procesador de voz y de eso se trataba de traer al personaje completo y creo que lo logramos yo les agradezco a los que vieron la entrevista compártanla creo que va a servir mucho para este movimiento yo miren y yo de una vez los digo yo no tengo ningún movimiento para tirar a Andrés ni para que deje el poder no no porque cada quien va a jugar un rol el rol de su servidor es el de informar y de tratar de dar elementos que destruyan las mentiras para que de aquí el pueblo abra los ojos y se tengan datos reales cuando la gente tiene dudas cuando la gente no cree eso es lo que yo hago aquí me queda muy claro que esta parte pueda abonar mucho a estos movimientos que surgen como oposición a AMLO me queda muy claro y que bueno que sirvan así no es mi intención de ir al presidente al contrario antes de que tomara oposición cuando yo tenía el troll show yo lo dije si le va bien a él le va bien a Mico pero ya sabemos que no lo va a cumplir ya sabemos porque conocemos a Andrés y de verdad cuando yo le digo que yo conozco a Andrés lo conozco y lo conozco bien de muchos años y él me conoce bien alguna vez les van a enseñar una fotografía donde a lo mejor estamos coincidiendo yo tengo un libro que hace tiempo me firmó hace muchos años tengo un libro que él me dedicó y me lo mandó a través de un amigo un amigo mutuo del PRD me mandó un libro él lo tengo él lo tengo aquí en la biblioteca personal de ustedes pero eso no quiere decir que no tenga la libertad de expresar que no estoy de acuerdo con las cosas como se hace pudiera haber tenido la oportunidad de haber estado trabajando en este gobierno de haber trabajado y se me hizo la invitación y tengo muchos amigos que se sumaron en el proyecto de hambre hoy me los encuentro y les digo ¿qué hubo? ¿no que no? no más agachan la cabeza así que la labor de nosotros es esa la labor de electómanos y es más de activismo por lo que vemos y como las de otros más cada quien tiene un objetivo pero creo que entre el objetivo de todos y uniéndonos y no criticándonos y no no metiéndonos codazos entre nosotros se podría lograr muchos mucho para que se dé un cambio de conciencia en la gente porque la revolución comienza en la conciencia de la gente el cambio verdadero estoy como hablo ya estoy diciendo palabras de hablo pero el cambio verdadero está aquí en la gente y él lo logró porque le mintió a la gente y le dio esperanza y por eso tiene mucha gente todavía como idiota creyendo en él porque le alimentó la esperanza hasta el final y se la sigue alimentando nada más que ahora les mando una tarjeta con dinero pero ahí está el cambio en la gente así que vamos a buscar a más contesto también otra pregunta vamos a buscar a más generadores de contenido que están haciendo este activismo nos interesa platicar con ellos saber y no se calienten vamos a hablar con todos no he tocado esos temas por ahí viene otro compañero que también hace videos y dijo que ahí no no tocamos temas que nos hacemos a un lado a ver y ya le contesté y le contesté muy amplio y le expresé no me da tiempo quisiera tener más tiempo para investigar para bueno he dejado de hacer mis columnas en el medio de comunicación que yo trabajaba por falta de tiempo las cosas en México están tan mal que en lugar de que yo esté trabajando menos ahora trabajo más desde que Andrés tomó el poder yo trabajo el triple porque se nos han caído negocios porque porque la gente no quiere comprar porque la gente ha tenido que cerrar porque donde vendemos pues cuando nos vamos el otro día me dicen ya no te voy a poder comprar está muy mal las cosas y entonces estamos trabajando el triple de verdad desde que Andrés llegó las cosas están bien mal en México y entonces cada vez tengo menos tiempo así que si de repente no toco temas porque quiero profundizar quiero leer quiero escribir preparar una columna una nota informativa bien hecha y presentarla no me está dando tiempo estoy terminando de grabar este video a las 3 de la mañana a las 3 no se ve mucho no verdad no se ve no ni se ve bueno si se viera ahí se ve me se ve miren ahí está estoy terminando de grabar a las 3 de la mañana me voy a acostar duermo un rato yo soy de los que me levanto muy temprano es la única hora en que puedo hacer los videos usted cree que me da tiempo todavía de ir a investigar quisiera más así que lo que agarramos son las notas de read las comentamos que es lo que está sucediendo al momento y de algún otro portal que de repente no la tiene todavía read y está en su momento y sabemos que portales dicen la realidad y no están vendidos con esta corta transformación yo ya eché mucho rollo hoy nomás se queda en este video tempranito espero hacerles un video durante la mañana la verdad ya me voy a descansar este todavía ando mal todavía ando mal todavía ando mal y no me quiero lastimar más si ha sido por cansancio por cansancio y exceso de trabajo ya me regañó el doctor y pero felices felices de hacer esto me encanta yo he sido gente que trabajó que estudió comunicaciones que de joven tenía la 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 ilusión de trabajar en medios de comunicación lo logré lo hice luego ya me dediqué a muchas cosas y abandoné las comunicaciones cada vez me metí en más en más cosas y cada vez me alejaba más hasta que hoy el internet me permitió regresar y tener los micrófonos tener una cámara tener un público como ustedes una plataforma excelente y compañeros como el electrómano y como muchos otros que están haciendo cosas muy muy interesantes gracias de verdad lo hago de mucho corazón cero cansancio si estoy de repente es natural pero este aquí vamos a seguir haciendo los los videos no se me calienten vamos a unirnos todos vamos a unir voces vamos juntos para cambiar y vuelvo a repetirlo la verdadera la verdadera revolución está en la conciencia de la gente hay que repetirles 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 y ponerles y darles información 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 porque de pronto ese chairo sigue disparando idioteces pero en la soledad de su casa le cae el 20 porque de pronto más ahorita se da cuenta me he encontrado mucha gente de verdad que votó por Andrés y hoy me dicen que están casi llorando me han dicho que están en terribles condiciones porque han perdido empleo porque perdieron el seguro popular porque perdieron la guardería porque les quitaron tratamientos porque ya se les murió alguien me he encontrado gente gracias de verdad a esa gente que me encuentra en la calle me saluda y me dice usted es el troll y me comienzan a platicar sus historias de vida que fuerte que fuerte pues aquí estamos para darles ánimo ánimo y bueno pues día 3 día 3 de la cuarentena día 3 este vamos a ver como nos vemos en 20 días vámonos ánimo y les tengo buenas noticias hay noticias bien padres en el siguiente video lo platicamos soy su amigo Miguel Quintana el troll como siempre un abrazo a todos pásenla muy bonito no salgan quédense en casa el bicho el bicho hasta donde se ve es en serio y mejor 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 no poner en riesgo a nuestra familia a nuestros seres queridos nos vemos en un siguiente video no se les olvide compartir gracias hey escucha adiós bye chau ¡Gracias!